Querida Colombia, ¿sabes que somos la envidia de los demás? Porque nadie sabe celebrar la vida como nosotros. Todavía recuerdo esa fiesta a la que me invitaste. Fui el primero en llegar y el último en irme. Tú me enseñaste a mover las caderas y yo te enseñé a abrir garganta con mezcal. Y no dejamos de soñar hasta la madrugada. Nuestra relación se define con un verbo muy poderoso. Celebrar. Ambos celebramos la vida, las tradiciones y a la naturaleza. Celebramos lo más extraño y también lo cotidiano. Celebramos que nuestra belleza no se parece a ninguna otra. Celebramos la cosmovisión de nuestra gente, nuestros caminos escondidos y nuestros pueblos llenos de magia. Celebramos la simplicidad y la extravagancia. Porque para ambos, celebrar va más allá de la diversión. Es el hecho de existir, de estar vivos, de conectarnos y de evolucionar. Colombia, solo imagina hasta dónde podríamos llegar juntos. Necesitas venir a visitarme más. Vivirás una noche que nunca vas a olvidar. Con la bóveda celeste de testigo, un festín de mi cocina, una playa bioluminicente a tus pies, te prometo que habrá decibeles y carcajadas. Nuestro pretexto, como siempre, será un trago de tequila y uno de aguardiente. Nuestros mundos son únicos. Lo que quiero decirte en el fondo es que quiero festejar contigo que estamos vivos. Porque sé que al vernos en un espejo, vamos a reconocernos como uno mismo. El de una sonrisa permanente. Sigamos haciendo bailar y cantar al mundo. Es justo lo que el mundo necesita. Tu amigo México.